Para hacer una prenda es un poco diferente en las personas. Los Ángeles en vez de México porque pues aquí es diferente porque nosotros llegamos de inmigrantes y tenemos nuestras culturas y nuestras historias atrás de nosotros. Y haciendo esta prenda con aquí en Los Ángeles en Hollywood Forever es un poco como enseñándole a otra gente de lo que nosotros vinimos, lo que nosotros hemos hecho y especialmente porque todas las muchachas, casi todas son de Latinoamérica. Aunque sean diferentes, todos tenemos un conocimiento de la muerte y estamos en colaboración con UNAM Los Ángeles y Cal State LA, tenemos la Sociedad de Estudio del Arte. Tuvimos unos compañeros que hicieron estos símbolos que están aquí. Se llama Mansur Guzmán y está en UNAM Los Ángeles y la Cuatlicue llegó desde la Ciudad de México. Es un sentido muy bonito porque de repente uno está en Los Ángeles con mexicanos pero son de aquí. y cuando algo llega de otro lugar es como todavía estamos juntos, aunque estamos muy lejos. Una de las cosas importantes que veíamos era la colaboración, digamos, con la UNAM de México, la UNAM de aquí y nosotros para hacer algo, pues para hacer algo que fuera como una integración de diferentes mexicanos en las tres instituciones. Primero hay que observar que el altar tiene la forma de una pirámide, que es una pirámide dual. Tienes al final un templo a la derecha, tienes otro templo a la izquierda, esto es una representación del templo mayor de Tenochtitlan. Tienes del lado derecho, donde se ven las calaveras arriba, es el lado de Huitzilopochtli, el lado del sacrificio humano al sol. Y del lado izquierdo tienes esas rayas azules que implican el sacrificio humano al agua, entonces tienes el sol y el agua como elementos primordiales, mismo que se transmite a la base de la pirámide. Tienes el árbol de la vida en el centro, que surge de la unión de las energías del agua y del fuego. Luego tienes en la parte central, la parte del altar, tienes a la diosa Coatlicue, que es la diosa madre de los mexicas, es la diosa de la tierra. Y que, si observan ustedes con detalle, representa una dualidad, porque en la parte del cuerpo tiene un collar, que está hecho de partes humanas, manos, corazones y una calavera, que implica el sacrificio que se le hace a la tierra, porque cuando morimos vamos a la tierra, es como si la tierra nos absorbe y cuando nacemos, nacemos de la tierra también. Toda la vida sale de la tierra, es la madre de todos. En la parte de lo que correspondería a la cabeza de la Coatlicue, si tú observas detenidamente, hay dos serpientes que están viéndose hacia el centro. Tenemos el ojo, el colmillo y la lengua, pero son dos serpientes mirándose una a la otra así. Pero al mismo tiempo, cuando la ves frontalmente, te das cuenta que es una sola serpiente, con los ojos mirándote a ti, tienes la lengua bífida, es típica de serpientes, y tienes los colmillos, también típicos de las serpientes. Y repito, para nosotros fue un gusto muy grande que pudiéramos conjuntar las tres instituciones, UNAM-ELEI, UNAM-México, nosotros, que es nuestra universidad, es una universidad con 65% de latinos, la mayoría mexicanos. Entonces, hay ese ambiente para apreciar esto y para transmitirlo, porque esto es parte de la sangre, de la cultura de ellos mismos. Estamos muy contentos, y los muchachos también, por el resultado de la obra, y hemos visto el impacto que tiene en la gente. Después de dar unas vueltitas por aquí, veo que este es el altar que ha atraído más gente, incluso tenemos personas que se retratan, como en este caso, porque se identifican con la diosa madre, y gente incluso de la cultura angloamericana, que no tienen mucha conexión con la cultura nuestra, pues se detienen, como se puede ver aquí en esta sección, tomando fotos, apreciando estos elementos culturales, que aunque son ajenos a ellos, pero los aprecian, y ven la parte artística que se está logrando con el altar, entonces, muy contentos podemos decir. charles No Raúl No Part